Buenos días, buenos días mi gente, GCTV en la casa representando como amanecen, espero que muy bien, espero que tengan un buen día, GCTV trabajando desde temprano con una salsita prendida, oigan eso, vamos Michel el Buenón Coño, cuánto te traño Bueno mi gente, hoy vamos a hacer una noticia acerca del género urbano de la república dominicana Antes de nada quiero invitarte a que te suscribas en un botoncito rojo que anda por ahí abajo, y de paso activa la campanita y las notificaciones, que casi mente somos 100.000 suscriptores en el canal, vamos pero como la espuma señores Bueno ya sin más preámbulos, dentro intro y vamos con la noticia mi gente Bueno señores, para comenzar con estas noticias del día de hoy, tenemos aquí a Sekibizini y a Secreto, el famoso biberón, donde al parecer viene una colaboración de una canción que se llama Tiempo, del artista Sekibizini Y bueno, bueno, vamos a mostrarle un preview de eso para que ustedes vayan entendiendo cual es la grasa que viene Yo no tengo tiempo, pa' perder el tiempo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Nosotros siempre andando rular Guagua nueva dando vueltas pola ¡Oh, oh, oh, oh! Y con todo lo que acabé ¡Parece que! Mis progresos van a ti te dolar ¡Oh, oh, 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 oh! Y tú vives tirando puya Y por si acaso la maldita tuya Se ajusta a los negros, ¿qué es lo que? A mí no me venga con bulla Que ando con los tigueres en la patrulla Esos tigueres, esos malditas vidas No mueven con su vida Y vive la mía Toma tu prójimo de la vida Que yo no estoy en ti Yo no tengo tiempo Pa' perder el tiempo Yo no tengo tiempo Pa' perder el tiempo Luego tenemos aquí un logro más del alfa El jefe, el jefe del movimiento Que es el de haber llegado a un millón de reproducciones En su cuenta de Instagram en un solo video Que es este que vemos aquí Bueno, pero ok, ya lo paro Porque este video tiene un copyright Que ni la NASA puede evitarlo Luego de eso, señores, tenemos aquí un video donde el mayor clásico Emanuel Reyes como que sufre un tipo de acoso, ¿no? Por una periodista Ni siquiera sé quién es, sinceramente Y tampoco sé lo que sea Pero bueno, vemos aquí donde le hace unas preguntas un tanto incómodas al mayor clásico Y este se le quita del lao Y este se le quita del lao, le sale corriendo Veamos Mi vida, mi cielo Háblame y dime, estás aquí en los premios urbanos Cuéntamelo todo ¿Cómo te sientes? Estás en New York en una gira Cuéntamelo todo, mi amor Una sola movie Una sola movie, no estamos en gente Banda para el próximo Estamos aquí tranquilos Haciendo lo que tenemos que hacer Nuestro trabajo De gira Interrumpimos la gira para ver unos premios latinos Tan importantes como lo que son aquí Mi vida, entonces Como a la gente no le gusta el chisme Porque no le gusta ¿No le gusta el chisme? Mi vida Ven acá ¿Qué fue lo que pasó ahí arriba, mi amor? Tú llegaste, mi amor Le entraste a trompar a su sobrita musica Ven acá, mi vida Ven Cuéntame, mi amor Vaya Ven, niño Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Su sobrita es muy gordo, mijo Si te caes arriba, te mata Mayor Si te caes arriba, te mata Cuéntame Háblale al público El final, el mayor clásico Bueno, ahí el mayor clásico tuvo un manejo Porque sinceramente Si se trata de un tal sujeto Si se trata de un tal taligoya Si se trata de un tal Bueno Ese teléfono hubiera tenido otra historia Al finalizar ese video O bueno, al finalizarlo, no Puede que ni siquiera hubiera comenzado a grabar, ¿sabes? Si me lo hacía a mí El teléfono se lo traga Sí, yo hago que se lo trague Va a seguir con tu mediante Bueno, señores Más adelante Tenemos aquí a 6ix9ine Donde aparece mostrando Pero cientos de miles de dólares Haciendo un paquete Con un carro durísimo detrás Unos tenis Philly plane Una pinta Ay, Jesús Pero este tigre ¿De dónde salió? Fue de la NASA Miren eso Yo, yo, ay, Boogie Keep your 50 Keep all that shit Y'all little broke-ass kids Compared to me, all right? Keep your Watt, too I got that same Watt And peep the drip, too Peep the fucking drip Look, I'm not done I'm not fucking done Peep the shit right here Peep the fucking drip And we got American, you all right? Keep that King of New York shit, you all right? Real shit Real spirit Feel the plan, you all right? Keep that shit, huh? Real shit, huh? Keep New York 50 No sé cuánto shit, bro Huh, shit, bro Bulto shit, bro Deja tu mediante, 6ix9ine Para no aplicarte la del mayor Y yo Psssss Pone aquí 6ix9ine Lear ass boys King of New York No, king of the world Que ahora es el rey del mundo Como yo soy el rey de YouTube Ahora él es el rey del mundo, señores Él está rompiendo la avenida Como nadie en el mundo Más adelante Tenemos aquí una fotografía Del alfa el jefe Que publica Candy Flow En su cuenta de Instagram Mostrándolo, ¿no? Donde se ve el alfa así Con una pinta Gucci durísimo Un tenis blanco durísimo Un reloj Rolex en su mano Y bueno Un seguidor hizo una observación Un análisis en esta fotografía Sacando una conclusión Que es la siguiente Yo lo que necesito Es que ese hombre tome un descanso Y tome unos 15 días durmiendo bien Y su cuerpo descansando Se está maltratando mucho Mírale la cara Sin brillo Eso es el agotamiento De corazón Tiene que pensar En tu salud Que el alfa trabaja demasiado No descansa El alfa no sale de un estudio No se baja de una tarima Es su santifico sagrado Bueno, pues al alfa Este comentario Le pareció muy conmovedor Pues le llamó su atención Y recuerden Este post no lo hizo el alfa Lo hizo Candy Flow El alfa se tomó de su tiempo Para meterse a los comentarios Y comentarle a este Lo siguiente Tienes razón Se me nota el estrés Pero el viento está soplando A nuestro favor Debo aprovecharlo Vienen cosas grandes Con Dios Lo único es que estamos callados Gracias por el consejo Hashtag el alfa Cansado Varios artistas urbanos Tienen un agotamiento físico Se le nota exageradamente Uno de ellos es secreto El famoso biberón Se le ve pero 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 muy agotado Se le ven muchas ojeras Y hay que descansar Hay que descansar Por ejemplo Amenazze Cuando él estaba saliendo Recientemente Él tenía la posibilidad De tocar hasta 5 parties al día 5 fiestas al día Esto es un dato Que les voy a dar A esos artistas Que tocan mucho 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 Sin cansarse Pues Amenazze Cuando él salió Él tenía una posibilidad De tocar muchas fiestas En un solo día Pero él dio un consejo Y dio un ejemplo De que eso es algo Que cansa Que provoca mucho cansancio Y que él rechazaba Muchas fiestas Para tocar dos Y una al día Así Y que sea más llevadero Porque al fin y al cabo Se terminan tocando Sea a un largo plazo O sea a un corto plazo Puedes hacer la misma cantidad De dinero Si por ejemplo Quieren 5 para el día de hoy Tú le dices Bueno espera La semana que viene Puedo hacértela La otra semana Tal vez Y te la voy haciendo así No tiene que ser con desespero Se pueden organizar las cosas Pienso yo Pero también lo que pasa Es que los artistas Tienen que pagar muchas cosas Cogen algún vehículo fiado Tienen que pagarlo Y tienen que reunir Mucha masa de dinero Y entonces Algunos caen En el desespero Porque Es así la música Luego tenemos aquí Un video que me mandó Un seguidor Donde pasa Una señorita Que esto se ha catalogado Como una falta de respeto Hay varias personas Cantando el himno nacional De la república dominicana Y ustedes saben Que cuando eso se escucha Hay que respetarlo Hay que ponerse así Y cantarlo Quisqueyanos valientes Al ser Bueno cantarlo Y veamos lo que pasa aquí Bueno Ahí ustedes vieron Todos en stop Todos parados Pero Una chica Va pasando por ahí Como si nada Estuviera pasando Yo me pregunto ¿Será sorda? ¿Será de otra nacionalidad? Una nacionalidad haitiana Que no le interesa eso Ni le importa La patria dominicana Pero ahora ¿Quién hace peor De los dos? También Porque él se está quejando De que ella va caminando Pero ¿Quién hace peor? El que agarra su teléfono Y se pone a grabar Lo que está pasando Sin tener que hacerlo O la chica que va pasando Por ahí Porque tú también Estás cometiendo un error Aunque te creas Que estás salvando el mundo Grabando ese video ¿No? O me equivoco Yo quiero esas opiniones De esos patrióticos En los comentarios Diciéndome su opinión Acerca de este video Luego tenemos aquí Una actuación en vivo Del artista Jennifer López Actual esposa Del pelotero Alex Rodríguez Donde baila Junto a un bailarín Aquí ¿No? Y quiero que ustedes Atentamente Pero atentamente Muy atentamente Vean este video Pero con el ojo abierto Todo lo que sucede Y yo quiero saber Si ustedes como esposos Permitirían Estos actos Déjenme sus opiniones Si ustedes permitirían Esa cosa señores Quisiera saberlo A lo mejor puede ser Homosexual ese hombre ¿No? No le gusten Las mujeres Y por eso Alex Rodríguez Pues lo permita Pero si soy yo Le aplico la del mayor Y ¿Qué es lo que tú estás topando? Deje su mediante Muévalo Nada mi gente Yo soy GCTV Para mí es un placer Hacer videos para ustedes Yo espero que les haya gustado Espero que se suscriban Activen la campanita De las notificaciones No te olvides de activarla Y nada pues Yo me despido Así mi gente Música Oh, 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 oh